En el clausura 2017, Luis Antonio Martínez Jiménez, integrante del equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz, tuvo apenas 250 minutos en cinco partidos en todo el torneo, algo que no le dejó muy grato, pues vivió prácticamente en la abanca. A pesar de que conoce muy bien a este cuerpo técnico encabezado por Juan Antonio Luna, con el que ha vivido ya varios torneos, busca llenarle el ojo al estratega, pensando en la titularidad de cara a la apertura 2017. Yo conozco a este profe desde hace años, yo creo que este cuerpo técnico es uno de los que, el que ve mejor es el que está. Él considera mucho desde que el día lunes que los trabajos son físicos, el que mete tiene más posibilidad que el que no quiere entrenar o tira la flojera. Yo creo que cada uno de nosotros estamos con las puertas abiertas, que si queremos podemos iniciar cada fin de semana o ganarnos la titularidad. Tengo la fortuna de tener al cuerpo técnico que ya desde hace años los conozco, pero eso no me regala nada. Al de cuenta, hasta ahorita estoy de suplente y yo trataré estos días que me quedan para llenarles el ojo y que me den la oportunidad de ser titular. Por supuesto que reconoce que es difícil vivir en la banca, es algo que le tiene de repente un tanto frustrado, con esa necesidad y obsesión de poder encontrar la titularidad. Obviamente a mí me ha tocado mucho eso, es doloroso, pero bueno, solamente Dios sabe por qué. A lo mejor uno piensa que está haciendo las cosas bien, pero en realidad a lo mejor a uno le falta algo. La ventaja que a veces tenemos con los técnicos es que te dicen las cosas y uno tratar de mejorar. Al final de cuentas está uno para escuchar órdenes y trabajar en lo que uno falta. Al final de cuentas no es un jugador al 100% de todos los detalles para poder estar ahí. Entonces uno tiene que trabajar día tras día para llenarle el ojo al técnico y poder estar dentro de los otros. Y es que a veces el jugador que está en la banca tiene que estar a más del 100% porque sabe que entrar a la cancha es para ser mejor que el titular. Pero el suplente es más importante porque al final de cuentas él es el que llega a suplir lo que le faltó a su compañero y el que tiene que terminar de hacer la acción que le faltó a lo mejor en ese momento a tu compañero. Entonces sí es doloroso, pero digo, al final de cuentas uno tiene que, como suplente uno tiene que trabajar el doble. Pero también sabe que cuando el extranjero viene a la Liga MX, el jugador mexicano tiene que trabajar al doble y luchar contra ello. Sí, yo creo que ese tema es complicado, ¿no? Al final de cuentas el extranjero como que viene con esa parte de ventaja, que por ser extranjero puede jugar o tiene un lugar ya asegurado. Pero pues eso es otro reto para uno, el saber que hay que luchar y nadar en contracorriente de eso, ¿no? El que extranjero lleva un poco de ventaja, pero para eso uno tiene que trabajar y forzar lo doble, triple para brincarlos y ser uno como mexicano o como de casa, estar ahí dentro de los 11. Con información de la pretemporada de Los Tiburones Rojos, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.